Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro aquí sobre Boulevard de las Naciones. Tenemos estos locales en renta disponibles para que inicies tu negocio. Les invito a que lo conozcan. Estos locales se encuentran excelentemente ubicados en una zona comercial de mucha afluencia de vehículos, de transporte. Es el paso que conecta a todo lo que es Acapulco Diamante con la costera Miguel Alemán. Si estás interesado en rentar y hacer crecer tu negocio, estos locales son la alternativa. En Redonda Inmobiliaria puedes contactarnos y nosotros te asesoramos.